Aprende a enviar y recibir un e-mail, chatear o hasta tener una videoconferencia. Solo el plan de acceso Premium de Terra te ofrece cursos de capacitación gratis. Vamos a empezar de nuevo. Tranquilo, no se preocupe. Para encender la computadora, oprima. Contrátalo desde 195 pesos al mes. Terra, Internet más tuyo que nunca. ¡Gracias!